Pueden empezar cuando busquen. ¿Saben el número de circuitos? El 1-10. ¿Va primero? ¿Va primero? Comentarlo. ¿Va primero, verdad? Sí, primero va. ¡Lorean! ¡Ya ya puede empezar! Creo que vamos a subir el volumen a este pedo. Exactamente. ¿Nos puede escuchar bien? Yo creo que si nos acercamos así... Ya con eso estamos. Ya estamos escuchándonos, ¿verdad? Sí. Comenzamos este match de Pool 1. Tenemos a Panda contra... Este es ese... Es... Se ven en realidad. Así es, este... Pues bueno, comenzamos aquí con un... Side B de... De 0% muy extraño de Captain Falcon. Eh... Otro Side B. Eh... Tenemos aquí unas opciones muy curiosas de... Nuestro... Jugador Panda. Y bueno, aquí tenemos los Juggles de Mario que son muy buenos. Se le dan aquí en Battlefield. Así es. Sobre todo a los personajes pesados... Eh... Los puede cambiar bastante bien. Entonces, pues bueno... Eh... Bien ahí. Bien hecho por parte de ese ese Chavis. Oh, hay una ventaja clara. La capita. Con Chavis... Bueno, con la capita lo devuelve y... Lo deja todo. Le quita el primer combo. Así es. Bueno... Eh... Chavis está sobre él. Entonces, pues bueno... Eh... Está aprovechando mucho de... El Neutral que lo tiene dominado. Entonces, bueno... Se ve un dominio del Neutral por parte del Chavis. Y está logrando básicamente conseguir la mayoría de sus combos. Entonces, pues bueno... Eh... Sobre todo a Captain Falcon por ser pesado. Le entra. Vemos como le entran todos. Al momento de... Muy poco DI por parte de Captain Falcon para poder escapar de los colores. Ah, así es. Y pues bueno... Ahí no puede encontrar una opción. Le hace... Y falla ahí. Lo falló. Y... Salió un Falcon Punch de la nada. Doble off-B. Bueno... Ya la tiene ya muy difícil. Pero bueno... Todo puede pasar en esto. Veamos qué puede pasar. Otro... Un Side D ahí. Cuidado con eso. Down throw a nada. Pensé que se iba a clavar. Un Falcon Punch. Bueno, ahí está teniendo problemas. Quiere ver cómo entrar. Una rodilla a lo mili. Pero no le funcionó. Eh... Pues bueno. Ahí intenta ir un forward. El Chais. Se voltea ahí cerca. Consigue. Reconcebir. Eh... Uy. Down smash. Sólido juego. Estuvo enfrente de él. Y pues... Veamos... Qué va a pasar en la segunda match. Panda necesita ser un poquito más paciente con respecto a... A lo que estaba haciendo, sí. Porque estaba soltando especiales que no... Que le iban a beneficiar mucho. Tal vez que agarre más su... Haga más grabs. Eh... Que se mueva más. Es un juego muy vulnerable, ¿no? Para que ya lo llegue. Como un par de combos. Exactamente. Al final pues es bastante porcentaje y pues Mario puede... Así es. Y pues bueno, tenemos segundo juego. En Final Destination, Panda ha cambiado a Fox. Veamos. Ah, no. Eh... Chice cambió a Fox. Y Panda cambió a Mario. Hubo una confusión ahí por mi parte. Pero bueno. Vemos aquí la agresividad de Chice. Eh... De nuevo, una vez más sobre él. Está aprovechando eso. Ya que tiene problemas para entrar, eh... Panda. Pero bueno, sigue... Sigue estando enfrente de él. Eh... Uno que otro upper que le ha entrado muy bien. Entonces... Pues bueno, está buscando ahí un... Un confirm con el Downer. Eh... Como... Panda está actuando muy estrellas especiales. Exactamente. Y puede estar así. Y tenemos ahí un backer inmediatamente por parte de Chice. Que está sobre él. Que es lo que está aprovechando. Entonces, pues bueno. Eh... Si lo que debe de estar dejando de hacer, eh... Eh... Pues son los especiales. Eh... En el juego neutral. Porque bueno. Tenemos ahí más de tres uppers. Está... Está sobre él. Está totalmente sobre él. Así es. Así es. En cualquier momento así es. Tenemos ahí. Busca el backer cerca. Vamos forward ahí. Agresivo. Sigue estando fuerte ahí. Ahí la cartita lo salvó. Un especial que bueno. Le... Le funcionó de alguna manera. De tantos de los que ha hecho Panda. Y... Bueno. Tenemos aquí... Intentando regresar. Y... Se... Nos fue solito. Lamentablemente... Se equivoca. Hace un miss input. Y termina este match. Con un 2-0 por parte de... Chai. Bastante sólido. Muy bien. Gracias.